Bueno, yo soy Valeria, tengo dentro del equipo de mediación comunitaria, tengo la responsabilidad de acompañar procesos educativos y generar ciertos insumos a nivel de investigación para apoyar también a nivel educativo. Mi nombre es Alejandro Ceballos, estoy en la coordinación del equipo de mediación comunitaria, que es un equipo que trabaja en una oficina con tres áreas principalmente, la investigación educativa, la agricultura urbana en el programa La Huerta, el diseño de arquitectura participativa y que desde esos campos intenta dar soporte, herramienta a un mediador comunitario en los cinco museos de la fundación. Institucionalmente, la mediación comunitaria es bastante joven, tiene tres años, pero creo que es un proceso y una apuesta para pensar la relación entre comunidades e instituciones culturales desde el marco del diálogo, la colaboración sostenida sin preconcebir agendas de trabajo con la comunidad, sino en un intento de construcción más colectiva, que no necesariamente es coincidente con los intereses o con la agenda misma del museo, sino siempre la agenda es incierta y va construyéndose con las agendas y las urgencias en el territorio. Dentro de las estrategias está mucho como si la parte de negociación, construcción, comprensión del tiempo es como muy importante para nosotros y tal vez también eso implica las tensiones dentro de nuestro trabajo con la institución y con estas agendas que siempre se negocian. Y creo que ahí, igual, obviamente desde mi perfil, como desde la educación, creo que también eso es una herramienta, metodología que se va construyendo importante, como las posibilidades de imaginar educaciones, pedagogías en nuestras prácticas. Sí, lo que se me quedó hace un rato, y es que a mí siempre me interesa como desmarcarnos de la noción de gestión social o de proyecto comunitario extramuros, porque históricamente en nuestro contexto han sido programas que son preconcebidos y que se despliegan en el territorio y que consiguen unas participaciones desproblematizadoras sobre el debate en las comunidades, en los territorios. Entonces, sí hay un intento grande de reconocer cuál es la urgencia en el territorio y cómo eso se negocia y cómo eso aprovecha la infraestructura y los capitales de las instituciones culturales. La primera cosa que se me ocurre es la cuestión del ritmo. Las instituciones culturales o los museos, las salas expositivas, la lógica curatorial maneja ritmos muy intensos y las agendas son muy urgentes. Y para estar trabajando con comunidades los ritmos son distintos y muchas veces empatar eso supone una tensión, se manejan muchas incertidumbres en el proceso y mucho riesgo al fracaso y no es fácil entrar en un formato expositivo, entrar en unos plazos administrativos financieros como generalmente funciona una institución cultural. Y de ahí la otra cosa que es clave es que nos hemos reconocido como un equipo que trabaja de manera excepcional a lo que regularmente puede ser un museo. Y nos preguntamos cuán sostenible es eso. Y lo que tú decías, que aprendizaje institucional queda del diálogo que puede tener una institución con las comunidades y con el territorio. Entonces el trabajo con comunidades, hay que hacer un intento por poner a dialogar el trabajo con comunidades con la educación en salas de museo. Esa justamente del primer punto que menciona Alejandro, creo que un reto es pensar en esos diálogos que hay que generar y cómo hacerlos y cómo manejar ciertas tensiones de la cotidianidad de esos diálogos, de cómo te posicionas ante un conflicto que se genera de no tener, de que el grupo con el que quieres trabajar no te da tiempo para una reunión que tú crees que es importante y seguramente eso pasa igual al otro lado. Entonces esas complejidades de cómo vamos generando el diálogo creo que es importante. y sí, después cómo tú visibilizas el trabajo en conjunto y vas identificando y como poniendo qué tiene que ver con un proceso de cómo te organizaste, qué tiene que ver con un proceso de la agenda mismo del museo, cómo ir también asumiendo esas responsabilidades en las trayectorias. O sea, creo que lo que puedes hacer como un departamento que está trabajando con educación crítica y con trabajo con comunidades, es que desde adentro puedes presionar la implementación de ciertos criterios. O sea, los museos en Quito no van a dejar de trabajar para los perfiles de públicos que convencionalmente recibe un museo. Pero nosotros somos el equipo que puede identificar dónde hay unos vacíos y que son unos vacíos históricos, entonces podemos reconocer a la enorme población de comerciantes informales y como un, no como un público, sino como la gente que está, con la que cohabitamos ese espacio. Toda la comunidad quechua hablante relacionada al mercado San Roque, nos preguntamos cuál es nuestro rol frente a esas comunidades, porque finalmente estamos compartiendo el espacio y la construcción de la ciudad misma. Sí, o sea, creo que esto de la pedagogía crítica o de pensar en otras formas es ya una posición, o sea, es una posición que responde a la lectura de esa complejidad de la ciudad. Podríamos tener otra posición y que no creo que tendría tantas posibilidades de conversar con esos actores que observamos ahí. Y el posicionarnos desde ahí es como una primera acción que intentamos y que es un esfuerzo para nosotros en todas las relaciones que también están con estos cinco museos, ¿no? Y creo que por ahí va como la línea tal vez más clara, porque claro, la complejidad de la ciudad, la complejidad de las decisiones políticas y de empezar a relacionarte o de relacionarte en general con movimientos o con comunidades, con demandas como las del Eje 24 de Mayo, es un universo muy complejo, pero para mí desde la educación es como un punto muy claro, ¿no? Ver lo que hacemos. No solo que estás en territorio tratando de identificar las posibilidades de diálogo y las urgencias en territorio que te permitan poner a la institución en un lugar comprometedor, con un cierto tipo de compromiso específico con esas comunidades. Sino también creo que puedes trabajar mucho en procesos de fortalecimiento de la organización social. Quizás eso es un poco como pretencioso, pero vos puedes reconocer que tienes unos capitales, una infraestructura y unos saberes también que desde el arte, desde las herramientas, de las prácticas educativas, en conjunto con los saberes que las comunidades tienen, pueden surgir colaboraciones y combinaciones de saberes que fortalecen su propia organización social. Sala Local es uno de los proyectos pilotos de mediación comunitaria en el Centro de Arte Contemporáneo. El edificio comenzó como un reconocimiento colectivo con varios actores en el barrio de los usos sociales que fueron negados después de la rehabilitación del edificio para ser convertido en un centro de arte contemporáneo. El edificio fue una casa ocupa, fue un espacio como muy tomado por el barrio para distintas actividades. Cuando se convirtió en centro de arte contemporáneo, implicó una serie de cambios a nivel espacial y de uso social. Sala Local comenzó haciendo un reconocimiento de esas historias y se planteó retomar esas memorias en una sala expositiva, tratando de además tener un espacio dentro de la oferta regular de la exposición. En ese sentido, por un lado, la sala local presentó esos diálogos pretendió reconstruir parte de la historia del edificio desde memorias minorizadas, pero no solo fue un ejercicio de representación del diálogo, sino que hubo un intento de reactivarlo, de reactivar esos diálogos con varias estrategias educativas. La sala local también es el producto de una ocupación de varios colectivos del barrio de un patio descuidado del centro de arte contemporáneo. Esa ocupación barrial tuvo una discusión dentro de la sala expositiva a través de una construcción colectiva de una maqueta del barrio, por parte de escuelas de la localidad, donde construían un barrio en miniatura, pero discutían también los conflictos de ubicar una casa en un espacio común. El proyecto de mujeres y el proyecto de vacacional San Roque tienen un antecedente, que es en un momento dado dentro de la agenda de mediación comunitaria hay como una demanda que no está así como, no es específica de esto pasó, pero hay como ya todo un trabajo reflexivo que invita a fortalecer este diálogo con los educadores de los museos y se empieza una fase de diagnóstico de qué condiciones tenemos para dialogar con los mismos educadores de los museos porque cada museo tiene su jefatura de museología educativa. Y se hace una primera propuesta después de este diagnóstico que tuvo metodologías participativas de negociación, de conversación, que además en el contexto de la fundación eran importantes porque no había habido desde dirección ejecutiva, o sea, no desde dirección, pero desde la organización como estos momentos de diálogo para los educadores. Entonces, desde el reconocimiento de verse las caras, de saber quién es quién, a la identificación de ciertas preguntas y ciertos conflictos a nivel educativo que habían. Entonces, esa es la primera fase de este plan de diálogo y a raíz de eso se genera una agenda de talleres que intentaban tener un sostenimiento de investigación a acción durante un plazo de tiempo. Fueron un sinfín de circunstancias que van desde la metodología que se pensó hasta cuestiones administrativas. Nos encontramos con que este diálogo y estas posibilidades de acompañamiento educativo y de conversación educativa no estaban logrando como los objetivos que era, no sé, como tener mayor reflexión dentro de nuestro hacer educativo. Entonces, decidimos cambiar la estrategia a una decisión que igual va en colaboración con los equipos de educación dentro de los museos y seleccionamos algunos proyectos para que sean acciones mucho más puntuales donde nos permitamos, no sé, profundizar en lo que íbamos haciendo. Un proyecto es el proyecto, bueno, son tres. Tenemos el vacacional en el eje San Roque donde estamos trabajando en conjunto con tres museos en el cual se piensa cómo generar una oferta que ya es parte de la oferta que los museos tienen pero con una lectura y un sentido territorial mucho más profundo, o sea... Pertinente. Pertinente, esa es la palabra. Pertinente. Entonces, en este nos generamos una agenda un conjunto de cómo llegar a ese producto con un plazo de tiempo que sale de lo que convencionalmente se planifica, que es alrededor de ocho meses y empezamos unos trayectos con los educadores de los museos para respondernos a preguntas que creemos que podrían surgir el momento de planificar y ejecutar el vacacional. El otro proyecto es el de género en el Museo de la Ciudad en el cual el grupo, un grupo de educadores es importante como que los intereses de los educadores que se involucran en los museos se involucran por un interés personal decide participar de estas lecturas desde una perspectiva de género sobre la exposición permanente del museo. Para estas lecturas se genera una metodología donde también otras comunidades participan tenemos un grupo de adultas mayores que ya trabajaban con el museo previamente y algunos colectivos académicos también y empiezan a hacer recorridos facilitados por otro colectivo que trabaja problemáticas de género sobre la mediación. Como resultado de ese proceso en este momento hay como un momento reflexivo desde los mediadores educativos donde se empiezan a hacer preguntas de toda la exposición pero con una posición clara sobre qué se está diciendo y qué no se está diciendo sobre género. Y por último tenemos el caso de una exposición quebradas que va a estar en el Museo del Agua que pretende generar desde recorridos por diferentes quebradas diferentes derivas porque Quito es una ciudad construida en un territorio quebrado básicamente y ver cómo eso se va transformando en una exposición y ver cómo permanentemente está en diálogo las derivas y el proceso museográfico con la experiencia educativa de ciertas activaciones que se están planificando. Entonces, de alguna forma en esos tres momentos toda esta idea de negociación de conversación con lo educativo que ha sido como algo que ha estado presente en el trabajo pretende como ir consolidando casos que nos permita seguir profundizando y como generando tal vez insumos para otras experiencias. Gracias. 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 Gracias.